Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Gracias por ver el video. Tengo hace ratito en línea al alcalde interino, al alcalde interino de Mayagüez, el ingeniero Jorge Ramos, que es el nuevo alcalde interino del municipio de Mayagüez. Alcalde, ¿cómo está usted? Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuándo recibe la designación por parte del alcalde? Bueno, la designación se hizo durante el día de ayer, obviamente el alcalde explicó en un comunicado de prensa cuál era su intención, que básicamente es eliminar la distracción de todo este asunto que está ocurriendo en este momento y darle continuidad a grandes proyectos que se están realizando en la ciudad de Mayagüez, ya sea por las diferentes emergencias que han azotado esta ciudad grandemente, como la ciudad de Huracán María, los terremotos, la pandemia, la tormenta de Isaías y proyectos de infraestructura que están comenzando durante este año. ¿Y por cuánto tiempo usted va a estar de forma interina en el municipio? El tiempo que sea necesario, perdinan. Aquí vamos a estar encaminando unas grandes obras que vienen corriendo hace algún tiempo. Como saben, la semana pasada nos visitó una delegación de Centro Caribe Sport para los vuelos centroamericanos, que esperamos que se anuncie próximamente de Mayagüez 2022. Hay mucho trabajo que hace y en eso estamos enfocados. Pero le pregunto, usted dice el tiempo que sea necesario. Pues yo pensé que esto estaba ocurriendo en las vacaciones el alcalde, pero me da la impresión de que no está de vacaciones. El alcalde, usted va a estar... El tiempo que sea necesario, el tiempo que sea necesario puede ser un día, puede ser una semana. Esto es un proceso, ¿verdad? El alcalde, como se ha dicho hoy, eso no es cierto. Quiero desmentir, ¿verdad? Una expresión que se ha hecho. Durante el día de hoy hemos estado en conversación en varias ocasiones y el alcalde estuvo reunido con este servidor durante el día de hoy. El alcalde está en Puerto Rico. ¿El alcalde está aquí en Puerto Rico? ¿Está en Mayagüez? Es correcto. Es correcto. Se decía que estaba fuera de Puerto Rico, que estaba en la República Dominicana, etc. ¿Ya fue y regresó? No, él ha enviado un comunicado de prensa donde exhortó al que tuviera la evidencia que lo demostrara y él ha estado aquí en Puerto Rico y en Mayagüez. Entonces, estoy tratando de entender su nombramiento, porque hay un vicealcalde que es Heriberto Acevedo. No se deja Heriberto Acevedo, se incorpora a usted como alcalde interino. Es que el título es lo que quizás llama mucho la atención, porque alcalde interino. Representa que el alcalde no está. El alcalde no va a estar en funciones y usted lo está sustituyendo, ¿correcto? Básicamente, ¿verdad? El comunicado expresa que hay unos proyectos de infraestructura que yo he estado trabajando desde hace algún tiempo. Yo llevo cuatro años aquí en el municipio. Pero hemos estado trabajando con todos estos proyectos y lo que quiere es darle continuidad a esos proyectos. El vicealcalde sí es... No, yo le entiendo que le quiere dar continuidad, pero... ¿Y entonces él va a dejar de ser alcalde y usted va a asumir su rol en los próximos días? ¿O ya lo está asumiendo ahora mismo? Siendo su función como vicealcalde. No, no, pero usted. Guillito ya no está operando como alcalde. Guillito de estos días no es el alcalde de... no está en funciones. Es usted que está. Se le ha delegado la responsabilidad en este servidor, pero como todos conocemos, Guillermo sigue trabajando. Él no descansa. Ingeniero, yo tengo que agradecerle en este momento, y le habla Margarita Ponte, el hecho de que tuviera la diferencia de dar cara por el municipio de Mayagüez y de utilizar este foro como el primer foro para que el país sepa lo que está sucediendo. Le pregunto, los PNP, los populares, los independentistas, por escasos que sean, reclaman la renuncia de José Guillermo Rodríguez. Guillito, cuando él se acercó a usted, ¿qué le dijo? ¿Que necesitaba tiempo para prepararse, para defenderse de esta controversia escandalosa? No, básicamente lo que José Guillermo desea es, ¿verdad?, que no se continúe. Hay muchos ataques políticos en este momento, y él lo que desea es que no se detengan estos proyectos. Esa es su meta, ¿verdad?, que todo esto tenga una continuidad, que no se distraiga, que no se detenga la obra que ha le encaminado para la ciudad de Mayagüez. Pregunto, perdón, Margarita. No, adelante. Le pregunto, ingeniero, si el vicealcalde hubiese asumido las riendas del municipio, esos proyectos no salían, ¿o no le daban continuidad? No, no, necesariamente no significa eso. Es que por mi posición y mi profesión como ingeniero, son proyectos en su mayoría de construcción, y por eso es que yo voy a estar atendiendo esos proyectos, pero de la mano del vicealcalde. Aquí no significa que el vicealcalde no está ejerciendo su función. ¿Usted no sabe cuándo regresa el alcalde? Eso es un tema que discutiré con él próximamente. O sea, que no sabe en este momento cuándo regresa el alcalde, en este momento. No, en este momento eso es un tema que no hemos discutido. Esto básicamente ocurrió ayer, o sea, que son pocas horas, ¿verdad?, las que llevo siendo como interino, así que él está en un viaje personal o un viaje oficial en la República Dominicana. Si es que está en la República Dominicana. No, creo que se... Sí, se aflizó la comunicación. Déjame incorporar a la conversación a Ramón Luis Cruzburgo, que es el nuevo secretario del Partido Popular Democrático, y a Carmelo Río, que es el secretario general del PNP. ¿Cómo están los dos? Muy bien, gracias a Dios, Ferdinand. Muy complacido estar contigo. Saludos a los compañeros. Saludos a los compañeros. Saludos a los compañeros. Algo confundido que antes, porque antes de la entrevista yo sabía lo que iba a decir. Ahora con esa entrevista, pues, tengo más dudas. Pero tengo dudas. Tengo dudas. Yo también. No entiendo, no entiendo, no quedé claro con la contestación, cómo es que él es el alcalde interino, pero no se sabe por cuánto tiempo, si es por un día, si es por dos, si es por cinco. Es peor aún. Es peor aún. Seguimos tratando de entender todo lo que está pasando en el área oeste, específicamente en Mayagüez. Está con nosotros el ingeniero Jorge Ramos, que es el alcalde interino. Alex. Básicamente, si el alcalde está fuera de Puerto Rico, un viaje personal, un viaje oficial, si es un viaje a la República Dominicana o qué otro destino, si tienes información. No, como indicante, el alcalde está en Puerto Rico, la ciudad de Mayagüez y está aquí trabajando. O sea, el alcalde está en Puerto Rico. Es correcto. Ok. Y ese fue de vacaciones, ¿correcto? El alcalde está en los facultades de 17, los facultades de 17, un alcalde interino, y eso es lo que hay en este momento. Ok. Bueno, ingeniero, gracias. Ya hablaremos con usted más adelante para ver cómo le va el asunto allá en Mayagüez. Bueno, aquí está el liderato político. Quería ver ustedes, en el caso del PNP, Quiquito Meléndez, que se incorpora, Carmelo Ríos y Ramón Luis. Tanto ustedes dos han estado pidiendo al Departamento de Justicia que actúe sobre el particular y queríamos saber cuál es la posición del Partido Popular sobre este tema. Voy primero con el PNP porque ya habló el alcalde interino y vengo con Ramón Luis a ver qué... Mira, cuando salen los arrestos, yo como secretario general, pues nosotros no tenemos legisladores allí electos. Algunos preguntan qué hace el secretario general pidiendo y diciendo que eso se hincha, que esto todavía no se acaba ahí. Y es porque yo veía lo que realmente eran los síntomas de que esto no se puede despachar con un yo no sabía, yo no sé. Y cuando vemos la noticia investigativa, vemos que hay un esquema que el alcalde sí sabía que él aparece firmando documentos, aparece escritura. Entonces ahora veo en esa entrevista y tengo que decirte que yo que soy municipalista, o sea, antes de yo ser senador, yo asesoraba municipios rojos y azules. Pero ¿por qué entonces el gobierno federal no lo acusó? No, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se planteó con el fraude, que sí estaba envuelta la corporación y no lo vinculan a él, pero hay unos asuntos estatales que pueden repercutir en federales, que cuando tú miras, por ejemplo, para enajenar, tiene que pasar por la legislatura. No lo hizo. Y si lo hizo, no se aprobó. En adición a eso, él monta esa corporación municipal en amparo de la ley de municipios autónomos. Y cuando vemos el andamiaje de todo lo que hizo en varias transacciones... Pero todo eso lo vio el gobierno federal, lo que te quiero decir. No, porque el gobierno federal lo que vio fue los informes que se dio, la persona que comete el fraude, donde él alega que está enajenado, pero sabemos que no. Y al final del día, esto, él tiene que explicar si se fue o no se fue. Porque él lo pudo haber despachado con poner quizás en un periódico de hoy y decirle, estoy aquí leyéndolo en Mayagüez. Sabemos que a lo mejor se fue y volvió, pues no hay problema. Que de cara... Usted fue quien dijo que se había ido de viaje. Él dice que tiene que presentar evidencia de que se fue de viaje. De hecho, no lo dije yo nada más. Lo dijeron la gente de Mayagüez que lo vieron montarse en el periódico. Ya no lo dije que dice Ramón Luis, representante. Mira, Carmelo, no se fue del país, está en Mayagüez. El compañero lo sabe y los compañeros que estuvieron en la manifestación en la plaza pública lo saben. ¿Qué tenemos ante nuestra consideración en este momento? Esto que es lo importante. Aquí se llevó a cabo una investigación por la Fiscalía Federal donde se lograron unos arrestos, se establecieron unos arrestos por una compañía que defraudó el municipio. El indictment lo establece claramente y no incluye al alcalde y en expresiones que hizo el fiscal federal recientemente en el Capitolio estableció claramente que el municipio y el alcalde, y obviamente los mayagüezanos han sido víctimas de fraude por parte de una compañía que intentó defraudar el municipio. Eso es lo que tenemos ante nuestra consideración y eso es la verdad. Querer añadir cosas adicionales, pues miren, hay investigaciones adicionales, vamos a investigar. ¿Qué dice Kikito? Margarita, pues dale un mirillo y te quedo contigo. Claro, pero que eso no es poca cosa. Lo que sucede es lo siguiente, Ferlinán y compañeros, ¿verdad? Sí es cierto que las autoridades federales dijeron que el municipio es víctima, pero es un asunto jurisdiccional. Para efectos de la acusación federal de fraude, tiene que haber una víctima y en ese caso es el municipio quien es la víctima. Sin embargo, todos los... la asignación de fondos, estamos hablando de 9 millones de pesos, esos 9 millones de pesos son totalmente, según la propia acusación, ¿verdad? Son locales, son estatales. Ahí no hay una transición de fondos federales, por lo tanto la jurisdicción de las autoridades federales está limitada. Por lo tanto, yo le pido al secretario del Departamento de Justicia que atienda esto, porque estas son asignaciones que se hizo desde la Asamblea Ley Latina de Puerto Rico hacia el municipio. Oye, lo triste del caso es que gran parte de ese dinero era para la sala de trauma del Centro Médico de Mayagüez. Eso está escrito ahí. Y el usar fondos públicos para hacer otra cosa distinto a lo que la ley dispone es malversación de fondos públicos. Y coincido con usted en eso, pero ya el Departamento de Justicia va a entrar. O sea, que esa preocupación que usted tiene ya se dilucida en términos de que ya justicia y sus expresiones de que va a investigar esa transacción. Le quisiera preguntar, y se la dirige a usted, Carmelo, le quisiera preguntar, el gobernador Pedro Pierluisi reacciona hoy a la situación en Mayagüez y dice, y cito, me parece extraño ese nombramiento del alcalde interino, o sea, que arrojó sombra. ¿Duro el alcalde en este caso? ¿Ha sido igual en otro? Bueno, sí, bueno, Pedro Pierluisi ha sido bien consistente en cada vez que ha atendido asuntos dentro del mismo partido. Pero mira, Bieto, te decía que lo que yo hacía antes de ser senador era asesorar a municipios. Abogado de municipios, rojo y azul. El vicealcalde es una estructura que tiene la propia ley para que es el orden su asesor. El decir que tú ha traído una persona que ya estaba trabajando en el municipio, que muy bien le pudo haber dicho al vicealcalde, quédate a cargo, pero asegúrate que fulano o mengano haga o continúe los proyectos porque él estaba facultado por unos proyectos que él mismo está trabajando. Él lo admitió en la entrevista. Una entrevista muy mala porque arrojó muchas, muchas dudas de qué es lo que está escondiendo el alcalde de Mayagüez. Secretario, está siendo lo suficientemente fuerte el Partido Popular con uno de los suyos como le pide al PNP que sea con los de ellos cuando están en situación similar. Claro que sí, en el escenario actual en el que estamos, Alex, donde la denuncia que han hecho las autoridades federales y los arrestos que ha conllevado esa investigación, en ese escenario real, el Partido Popular lo que está estableciendo es lo siguiente, no vamos a tolerar ningún acto indebido contra fondos públicos, pero la realidad que tenemos ante nuestra consideración, unas acusaciones de las autoridades federales contra una compañía que defraudó el municipio que el mismo Dainer y el fiscal lo establece. Ahora bien, la pregunta importante es, los compañeros están pidiendo investigaciones, yo no tengo nunca problema ninguno con ninguna investigación, pero fue la misma situación que vivieron otros compañeros del Partido No Progresista el pasado 4 de junio, yo no escuché a ninguno de los dos compañeros pedir al Departamento de Justicia ¿De qué situación usted habla? Allí hubo arrestos a compañeros representantes, hubo arrestos a compañeros senadores, allí hubo arrestos a alcaldes, hubo denuncias y uno de los compañeros pidió que el Departamento de Justicia investigara. Sin embargo, en aquel entonces el Partido Popular sí pedía investigaciones y ahora no pide nada. Lo que estoy estableciendo es lo siguiente, estamos en la misma posición de defensa de los fondos públicos, quien haya hecho algo indebido, sea quien sea, tiene que pagar las últimas consecuencias. Lo que hay ante nuestra consideración hoy es unos arrestos a una compañía que defraudó el municipio de Mayagüez. Para que el récord esté claro, en el Senado cuando se acusó a Belnazario, nosotros inmediatamente tomamos situación y tomamos conocimiento y lo despojamos de todas y cada uno de récord. Ese es el récord. En el caso de Edgar Santana, el gobernador Fortuño rápidamente refirió y en el caso del compañero Néstor Alonso también lo hicimos. En el PNP, en el PNP, esas solicitudes de investigaciones al Departamento de Justicia. Actuamos con fuerza y no tenemos los 100 me expulsos. Si alguien lo hace mal, que pague. Hoy en el caso tiene que ser, pero tiene que ser siempre igual para populares y beneficios. ¿Alguien aquí cree realmente, oye Ferdinand, yo creo que con esto para cerrar, ¿alguien en Puerto Rico cree que algún alcalde de Puerto Rico, rojo o azul, se le pueden perder 9 millones de pesos? ¿Alguien tiene que pagar? Bueno. ¿En qué parte del país? ¿No crees que eso puede pasar? Hoy nosotros le pedimos a los legisladores de Mayagüez que opinaran sobre el particular, que hablaran sobre el tema. Miren los legisladores de Mayagüez aquí, vamos a verlos ahora un momentito en pantalla para que ustedes puedan ver a todos los legisladores que llamamos para que opinaran sobre el tema y nos dijeran a nosotros qué opinar sobre el particular. Nadie dio la cara por Guillito, ya que ni Rodríguez no podía, o yo sé ni Rodríguez, Jessy Cortés, Migdalia González, Ada García, que son las senadoras y ella es la representante, y él es representante de otros pueblos en adición a Mayagüez. Ninguno pudo dar cara hoy sobre Guillito. De hecho, nos fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opinan sobre lo que está ocurriendo. Vamos a verlo. Estamos hablando de que el alcalde básicamente hipotecó todos los activos del municipio y lo que le genera dinero. Así que estamos hablando de que aquí va a haber una crisis económica y cultural en el pueblo de Mayagüez. Es una demostración muy buena en contra del alcalde de Mayagüez, porque ya basta ya de estar haciendo lo que le da la gana con el pueblo y caminar por ahí lo más feliz. Ya es hora de que se nos hiciera. Yo creo que sí, sí debe ser, porque ese dinero no va a aparecer, ya ese dinero se invirtió en otras cosas, que el centro del trauma olvida que eso seguirá esperando para largo. Mayagüez ni se vende ni se empeña. Le pedimos al pueblo que tenga reconsideración cuando vengan otras próximas elecciones, porque la mayor parte del pueblo conocía de estos eventos. Bueno, esta opinión de la gente, sin duda alguna, interesante. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo, mi gente. ¡Suscríbete al canal!